Bueno, pues ese, como os comenté el viernes, a mí cuando me preguntasteis en la calle, yo venía a hacer, además estaba José María aquí presente, llegaba tarde porque había quedado con él, venía a hacer una entrevista, no había tenido conocimiento del tema, nada más terminar la entrevista me puse en contacto con el equipo y con el partido. El asunto, solamente haré el comentario de que el asunto está en manos del gabinete jurídico del partido Ciudadanos y que cuando tengamos que comentar o hacer alguna declaración, cuando esté resuelto por parte de ese gabinete jurídico, pues comentaremos y procederemos según nos indique nuestro gabinete. También les digo que la Junta Electoral en este momento a nosotros no nos ha llegado nada y entendemos que, bueno, pues si tiene que decir algo, pues lo irá a lo largo de la semana o nos llegará al partido a no sé qué hora es, serán las once y media, las doce de la mañana de este lunes. Nosotros no tenemos conocimiento de que haya habido ninguna notificación por la Junta Electoral Provincial y, como les digo, nuestro gabinete jurídico está estudiando el asunto y está en manos. Gracias.